Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Dragons and Titans Bueno, vamos a continuar con el prólogo porque he empezado antes a intentar grabar y bueno pues me he puesto con el pelo primero de todo Pero por lo que estoy viendo hay muy poquita gente ahora mismo, ¿vale? Y eso hace que los tiempos de espera sean bastante, bastante mierderos, ¿vale? Esta mujer brilla, algo quiere, vuelve 15 días seguidos Nada, esto es simplemente por la rotación me imagino Vamos a probar un dragón que he visto que me ha gustado bastante Creo que es este, sí, he terminado la etapa Mirad, eh... ¡Ay! Aquí los tengo bloqueados, qué leche, solamente los puedo probar en PvP por lo que parece Qué leche, pues quería probar este Que no sale Que me ha gustado bastante Bueno, pues vamos a hacernos entonces una con este señor Vamos para adentro Mientras tanto así damos un poco de tiempo a ver si el PvP se espabila Se equivocaron abajo a su guardia, una nueva amenaza ha surgido esta vez en forma de fantasmas build Desramándose desde las criptas antiguas Os lo prometo que el tema de las traducciones se hubieran cogido a un becario lo hubiera hecho mejor Seguro No sé... No sé quién ha sido, pero vamos Uy, son como almas, ¿no? Esto de aquí Bueno, van a morir igualmente, así que... Ni tan mal Tenemos que matar 10 de estos, por lo que pone ahí Hemos subido un nivel En cuanto me dejen, me lo pongo Ahí está Perfecto Para detener la blancha de fantasmas debes de destruir las 5 tumbas malditas Encuéntralas en el cementerio Vale Me imagino que irá de esto Lo que no sé, si no la destruyo me imagino que seguirán saliendo mal, ¿no? De alguna manera ¿O qué? O no O sí O no O sí O no Aquí hay que darle A ver, vamos a subirnos esto Uy, espérate que me muero tú Y no me apetece nada morirme No lo tengo dentro de mi planificación diaria El tema de morirme Pero no entiendo por qué no puedo tarjetear donde a mí me dé la gana, ¿sabéis? Me gustaría bastante, de hecho ¿Veis? Pero tarjetea a este en lugar de tarjetear la tumba Me parece bastante falso, por cierto Vale, esta ya se ha roto Es que entonces Casi que me interesa Colocarme de alguna manera en la que pueda yo Ir dándole Mientras que le estoy dando la tumba, ¿sabéis? Vale Dos rotas Me imagino que deberíamos de tener menos enemigos No sé cómo va tampoco el respawn aquí ¡Oh, oh! Me he quedado encerrado ¡No! ¡No! Quiero salir ¡Oh! Dios mío Me he quedado ahí encerradísimo Objeto porque me muero, ¿sabéis? ¡Ah! Me voy a tener que ir a curarme, tío Really Vamos por aquí Caramelitos de estos Gustosos Vale A pastar Vamos a intentar darle esto No se muere la tumba, tío No sé Es una Una tumba de piedra, coño Debería de De desaparecer Sin más El tema de no poder tarjetear es una mierda, ¿eh? O sea Ya os lo digo Vale, se ha roto Pero claro Se rompe porque Porque voy buscando El pegarle al otro O sea A las almas estas Desde detrás de la tumba Dale, dale ahí Ya está Perfecto Pero vamos Que si no me he comido una Una mierda Pero bien gorda Entonces tengo que ir buscando Hacer esto Vale Ya está Perfecto Y ahora que Cuidado Un Miss Fallow Está merodeando alrededor Vale Miss Fallow Que es un Una señora con Fallow A ver Cojamos esto Dice que está merodeando alrededor Pero no sé dónde Dónde está Ni hacia dónde tengo que ir Ni nada De nada Esto se podía romper, ¿verdad? Ahí estamos Perfecto No sé si hay que ir hacia abajo Por aquí No parece que sea Lo del tema de que ahora no aparezca El minimapa Es un poco Mierder Porque en estos mapas Pues te puedes perder bastante Además Aquí está Vale Pues vas a comer Una cantidad de pene Bastante intensa Hasta luego Entra a la cripta Norte Hay que buscar y destruir Cualquier signo de necromancia Vale Por aquí Vamos a matar a negromantes Tonto jinete No te intermitirás más El señor estará encantado Cuando me dé un banquete Con su alma Pumba No, pero no Quédate aquí Vale Otro muerto Esto es otra vez lo mismo, ¿no? Es como Como una tumba Básicamente esto Invoca Invoca seres Me parece bien Lo que pasa es que estos espíritus Son como rojos, ¿no? Ahora La única Nota así Curiosa Vale A pastar Pues ya está Black hermana Me vengará Black hermana Madre mía Vaya nombre Se llamará Black sister En En inglés Vale Vale ¿Y la hermana ¿Dónde está? Tengo que ir ya por ella Tengo que buscarla ¿Esto sube o algo? No Esto está encerrado, ¿no? Vale Tendremos que salir de aquí Entonces Pain me raya mucho el sonido ese Porque se queda ahí como un sonido Como de disparo continuo Yo no podía ver la cripta Lo que hiciste rompía parte de la maldición que plagaba en las tumbas Se encuentra la otra cripta Vale, hacia abajo La banda sonora me recuerda bastante a Bueno, pues en general Bandas son las que se emplean para este tipo de videojuegos Lógico y normal Pero aparte Me recuerda bastante a Algunas de las De las melodías de Warcraft De las de Insulsa, ¿vale? O sea De las que se utilizan para Para mapas Que dan un poco igual Tengo que Orientarlo, tío Muérete Vamos a por el otro Mientras tanto No se ha roto, tío Qué falso Vale A pastar Y a pastar Venga Sácame un boss Usted no está a la altura del señor Bueno A lo mejor tu señor Va a comer una cantidad de De falo Bastante Profunda ¿Sabes? O sea Lo que venía siendo Una Deep Throat Intensa ¿Dónde estás? Hermana Miss Falou Un señor Muy oscuro Los últimos fantasmas Se huyeron de la tumba de Rocklaric Un antiguo rey guerrero Vale Con eso que me quieres decir Que van a venir a por mí, ¿no? Pues ya está Pues ya está No te preocupes Que vengan Déjalos Eso les va haciendo pupita Vale Venga Me mola este dragón, tío Ciertamente Entra en la tumba Pues tiene que ser Pues tiene que ser una de estas No sé si esta a lo mejor ¿Por aquí? Vale, sí ¿Quién perturba mi cámara? ¿Un dragón Lord? ¿Es usted el que ha estado Despertando los espectros? No, entonces ¿Por qué estás aquí? Porque vengo a robarte El money El cash Todo el cash, amigo Un negro mantel Debe estar buscando Mi corona Mi protección Ellos saben cerrar En un templo Al norte de Bog Encuéntralo antes De que él lo haga Vale Tengo que ir de aquí Entonces Tengo que ir al norte Han dicho El rey habló con usted Procede con cuidado Los muertos No mantienen pactos Con los vivos Creo que estaría Infinitamente mejor Si alguien Hubiera Hubiera Tomado un poquito De interés En revisar las traducciones No sé Ignora al viejo divino Su sabiduría No es profunda Use prisa El hedor de negromancia Está poniéndose grueso Ay, ya Me lastimó Es que no me voy a jodar Es que la traducción De verdad Que por favor O sea Por favor Por favor No está bien En ningún Dialecto En ninguno Da igual Vale Hay que entrar por aquí No me entiendo No puedo entrar aquí Es más hacia el norte El olor Está poniéndose grueso Vale Y va No sé O sea Creo que hay Varias Varias connotaciones Diferentes Del castellano Lo que Comúnmente se le llama Como español Simplemente Y tienen Y tienen infinitas palabras Que son Bonitas O sea Está bien Como idioma Pero es que Esto no pertenece A ningún dialecto Tío Ni ninguna No Esto simplemente Hemos cogido No tenemos Ni puta idea De español Y hemos cogido Y hemos dicho Vamos a hacer una traducción Con el google translator Bueno Bueno por aquí Hemos matado Gente Pero yo no veo Que Aquí Esto tenga buen final ¿Veis? Ya no me deja ir por ahí A ver Hacia acá ¿Por aquí? Maybe Yes Descansa adelante Se ha perdido Los muertos vivientes Patrullan Los pasillos del templo Un terrible hechizo Forjado hace Mucho tiempo Vale A ver si podemos Pasar esto Ahí vamos Ahí ya está Pensaba que me lo Pensaba que me iban a dar algo Uff Está ya casi casi A punto de conseguir La siguiente maestría Vale Vamos a hacer otro Otro capítulo Aumenta rango Felicitaciones por llegar A rango 5 Una nueva ranura De runa Se ha abierto para usted Me gustaría saber exactamente Eso para que Para que sirve A ver El templo de los no muertos Vamos a ver Voy a continuar con este Por si Porque no sé si me ha subido La maestría Y si me sube Estaría bastante Bastante bien El templo adelante Es conocido en esta parte Como los muertos vivientes Conservados Los inmortales dragones Que merodean Las tumbas Tienen protegidas Sus cámaras Busque los poderes curativos De un tesoro Si está plegado Entra el templo Porque lo de poner el En Está bastante Sobrevalorado Vale Hay que encontrar Esas tres piezas Parece ser Por lo que dicen A ver como Interactúa esto Vale Ok Vale Me he tostado un poco Pero bueno Si un dragón Lo aguanto bien Aguanto el calor Bastante Bastante bien Año 27 Sigo peleándome Con este dragón Te quieres morir Vamos a tanquearlo Y ya está Tío Porque si no A ver Una esta Otra esta Creo que me daba Tiempo a pasar Pero no estaba Muy seguro Vale A pasar Esto es un Muy facilito De matar Vale Hacia acá Entiendo Estos son murcielaguitos ¿No? Me imagino Que de alguna manera Todo Estará conectado O sea que Que ahora por esa puerta De la derecha Pues llegaría Al pasaje Del centro Y coge el pasaje De la izquierda Espérate que me Tupe Este señor Tenemos puntos De sobra Vamos a abrir esto Esto Y esto Espérate que me Me quiere matar Uff Que me ha matado No me da tiempo A tirar la R Tío Creo que le he dado La T De hecho Vale Vale Aquí tenemos La primera pieza Ya está Vámonos Estoy un poquito Envenenadito No sé si se quita Oh Madre mía Madre mía Me acabo de comer Te he dado la R Tío Pero no me ha hecho caso Estoy bastante Bastante encerrado Lo cual No me motiva Pero bueno Nos hemos quitado ahí Unos cuantos Creo que Solamente puedo morir Una vez más Así que vamos a tener cuidado Con las trampas Y con las cosas Estas que hay por aquí Porque dispara hacia abajo Tío Que lo tienes delante Y por qué la R No funciona Por qué la R No funciona Amigo Le daba la R Tío Pero como que no me ha hecho Ni puñetro caso ¿Sabéis? A ver He muerto tres veces Pero O sea que Cuidado Cuidado ya Madre mía Madre mía Moriros todos Por favor Dios santo Vale De oro bien Y eso ¿Sabes? Pero Joder Que duro Ah claro Y a ellos El fuego No les hace nada Por supuesto Solamente me lo hace a mí Porque Porque sí Me tupe Me tupe Ese señor Me tupe Venga ya Venga ya Venga ya Todos a por mí Todos a por mí Me parece muy falso Vamos a Vamos a ver Qué es lo que pasa aquí Quiero continuar ¿Por qué no puedo continuar? ¿Por qué no funciona El continuar? Se ha quedado Esto pillado Ah vale Bien Que tengo que jugar La partida con el mensaje Por alguna extraña razón ¿Por qué no puedo quitar El puto mensaje? No puedo quitar El mensaje Me encantan los bugs Soy muy amante De ellos Excepto cuando me afectan Vale He subido de nivel Pero no puedo No puedo subir Las habilidades O sea Y no puedo salir Maravilloso Me encanta Cerremos Voy a volverlo a abrir Y ya está Vale Acabo de descubrir Un señor bug Del juego A ver Si carga Qué bien Qué jugoso Ha venido ese bug Vamos a ver A ver si ahora tenemos Un poquito más de suerte No me puedo dar una recompensa Cada vez que entro Me tienes que dar una recompensa Cuando corresponda Venga Vamos a ver Voy a volver a cogerme A este señor A lo mejor Para este incluso Venía mejor El dragón El de espinas Ese El de huesos Vamos a matar esto Madre mía Cómo me bajan la vida Estos señores Madre mía Qué burrada Vale Creo que Creo que debería empezar Subiéndome Las características Bueno Voy a subir esta Por continuar Con la típica Vale Vale Vámonos Pero vamos Que me están haciendo pupa O sea Que no Que es poca broma Que es un final de acto Y se está notando Pasa rápido Uf Madre mía Y es que son espacios Tan pequeños Que casi que te interesa Alguien Que pueda disparar Súper rápido Porque fijaos Ahora mismo Yo ya estoy encerrado aquí Y ya lo que me queda ahí Es morir Directamente Lo cual me parece Bastante injusto No No lo voy a negar Pero Que parece que Poquito 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 Puedo hacer yo ahí Vamos a subirlo todo ahí Y que me ha quitado Y que me ha quitado tanta vida Ahora mismo Vale Morite Que un mierdecilla Como ese Me quite tanto Me parece lamentable Es un puto murciélago Soy un dragón Un dragón Además Antiguo Un elder dragón No puede ser Que un puto murciélago Me quite tanto de vida Es un jodido Murciélago Un ser inferior Vamos a intentar que salgan No parece que vaya a ser hoy el día Vale Viene Viene el tocho Viene el tocho Ya está No podemos ir haciendo a él Tendremos que jugar un poquillo así Como ratillas Porque si no Yo os digo que vamos a sufrir Quiero pasar ahí Me gustaría bastante Esto ya me gusta menos Mira, mira, mira Eso, mira, eso, mira, eso Mira, eso, mira, eso Mira, eso Que burrada Madre mía A ver Quieto aquí Vamos a coger esto Quisiera curarme Porque han desaparecido Todos los Los cosas estos ¿Sabéis? A ver Ya Vale Pero no se va el El efecto negativo Este Vamos a dejarles por ahí un regalito Estos Pero mirad como me baja la vida, tío Si es que me la bajan Exageradísima Y encima todo el dragón Tarjetea donde le sale la punta al rabo Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía Injusticia Se vuelve loco Con lo del target ¿Veis? Está tarjeteando Aquí abajo A esos dragones A los que no les puede hacer Nada Como además tengas la puta mala suerte De eso De que te encuentres con que haya dos o tres Que disparen en línea Pues ya está Estás muerto Y no puedes hacer nada Para evitarlo Es maravilloso ¿Veis? Porque aquí te comes el daño Sí o también Porque no puedo rotar alrededor Ni puedo hacer nada Bastante injusto Bastante, bastante injusto A ver Vamos a subir esta mierda Me tengo que ir para atrás Evidentemente Intentar rotarle un poco Pero es que Es que no puedo, tío Es que no puedo Es que estoy en la B Completamente ahí Vale Creo que he cogido Genial Genial Para coger una pelota de vida Me he dejado hasta la vida Anda Dame Dame cosas Regenérame un poco Aunque sea Ahí vienen todos Tengo que jugarles A una puta distancia Del averno Vale Vamos a seguir subiendo Lo de la curación Para que por lo menos Cuando la pueda utilizar Me haga algo Ala Venga Todos para acá ¿Por qué no? Venga a ver Tío ¿Y el veneno? ¿Qué pasa? Que es infinito O sea Una vez que te envenenan Una vez No hay forma de curar Atención 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 Quítame el puto mensaje Gracias Vale Son mensajes De atención Sin mensaje Me encanta Tiene algún Algún que otro bug Este juego ¿Eh? No me hagáis mucho caso Porque no soy yo Muy de Vale A pastar todos Por favor Muérete No te cortes No te cortes Muérete 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 Y este Vale Uff Madre mía Tío Que 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 Acto Final Y tengo que ir Envenenado Toda Toda la partida ¿No? Parece ser A ver Se tendrían Que poder apagar Los fuegos O algo Que hubiera Que hubiera algo Para poder apagarlo ¿Sabéis? O sea En plan Que cuando coges La reliquia Te deja de afectar O algo así Aparte que Aquí hay un tochete Uno de estos Que me gustan a mí No, por favor Muérete Ahí No te cortes No sufras por mí Don't cry for me Tío Madre mía Madre mía Madre mía Es que Es que me puto Vuelan Tío No lo entiendo Me parece Descompensado Soy un puto dragón De level 12 ¿De qué puto nivel Son estos? Vale Vale Vamos a intentar coger Las otras peloticas Que nos hemos dejado Por aquí Espérate Espérate Que viene Papá oso Bueno Me tengo que ir para atrás Me tengo que ir para atrás Me muero Me muero Me muero Me estoy muriendo Me estoy muriendo enormemente Que me muero Dos Vale A pastar Y ya estoy envenenado Ya otra vez Envenenado hasta final De la partida Muy injusto Venga Tenemos la tercera Pieza ya Excelente La corona pronto Está bajo mi protección La tendrá que componer Uniéndola Está cerca de la salida Estoy cerca de la salida Me imagino que habrá que ir Por aquí Hacia abajo ¿No? Ahí va ¿Ves? Eso tiene más sentido Coño Que los mates De un De un puto golpe Venga Aquí tengo un poquito Más de Margen de maniobra Uh Aquí Espérate que hay que Proteger la corona ¿Verdad? Espérate que ahora Ahora tengo que hacer yo aquí De supremo protector Sin tener una puta mierda De daño Me encanta A lo mejor este no es el Dragón más indicado Para hacer esto ¿Vale? No Traerla donde mí Vale Eso quiere decir Que me tengo que ir de aquí ¿No? Bueno Cogemos Cositas estas Me parece súper injusto Tío Me va Me va Reventando Me va Reventando Mientras que Que yo no le puedo Hacer nada Porque además Es que es rápido De cojones El puta Ya está Venga Tira a tomar Por culo Uff Estoy sufriendo Arnecio Yo no voy a ser derrotado Tan fácilmente La muerte Te Tag Vuela Él convocó Una pared de muerte ¿Qué significa ser una pared de muerte? No suena bien No puedo morir Más veces Pero Estoy ya En el jodido límite Oh Esa es la pared de muerte No No Dejadme en paz Por Dios Que no me haya equivocado De dirección Me he equivocado De dirección Vaya No Es por aquí Corre Hostia Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Quitaos de en medio Dejadme vivir Vale Hay que seguir por aquí ¿Hasta dónde tengo que ir? Voy tirando Mientras tanto Dragones estos Que me acompañen Las águilas ¿Qué les pasa? ¿Qué problema tienen conmigo? Estas águilas Y en guz le sonríe Tiene suerte que escapo Acto completo Venga Toma por culo Ya está Joder Lo que me ha costado hermano Vale Lo dejo aquí Chao chao Hasta la próxima